¿Qué susto? La chompipa Acharita mi montaña La jugada de trompos ¿Quién mató las posas? Copito Ir a dejar almuerzos Y el burro del mudo Estos son algunos de los títulos de la obra Achar a besos y otras anécdotas Esta obra fue escrita por Don Víctor Julio Ceciliano Mora Más conocido como Choculio Quien es nuestro invitado en arte y cultura Docente de profesión comenzó a escribir Y publicarlos Después con la ayuda de una hermana Logró este libro En alguna ocasión me senté a escribir Alguna anécdota, alguna cosa Que se me había sucedido Me habían contado Y se la llevé a Don Efraín Ahí se me la publicaba Y me comenzó a publicar cosillas de esas Después de ahí me pasaron de Max Zúñiga Aquel periquito que tenía impacto Creo que llamó Y ya me publicó otras cositas Y más adelante ya alguien me sugirió Que por qué no recogía todas esas cositas En un solo texto Y hacía un libro Pues por medio de mi ayuda De mi hermana Emma Ella se llevó la idea Y se llevó los borradores Para donde ella vivía Y allá consiguió Una persona que Se encargó de editarlo ¿En qué se basa? Este libro se basa en cosas vividas Anécdotas Vividas muchas En el barrio del Liceo Nesco Como las idas a la posa Como las idas a los cañales Al tapiche Resbalar en los potreros secos Y otras cosas vividas también Durante mucho tiempo de mi labor Esas conversaciones que se pega uno En la banca de la pulpería Con señores De antaño Que ya quedan poquitos en el campo Esos señores Me contaban cosas Y a mí me hacía mucha gracia Entonces Me pensé en ir escribiéndolas también ¿De dónde surgió el título? Es bonita la historia Porque Esa idea de achar a besos Porque muchos dicen charita O charita Pero la palabra achar a la usaba un señor Que Rodríguez Venía de Piedad del Sur De San Ramón A pasear Dos de los familiares A Bolivia A Platanares Y entonces Él cuando se iba para el bar A tomar unos traguillos Siempre contaba una historia Que le sucedió a él Con Rodrigo Carazo Quien era presidente de la república Y para la campaña De don Rodrigo Carazo Él trabajó A matarse Por don Rodrigo Puso sus carros A trabajar Puso sus peones Puso su familia Enredó a toda la gente Que tenía A su alcance Y ganó las elecciones Y entonces Él estaba muy contento Con don Rodrigo Y don Rodrigo Visitaba San Ramón Tengo una oportunidad Y dice Esta es mi oportunidad De darle un buen abrazo Y estrecharle la mano A mi señor presidente Que tanto le ayudé La sorpresa fue Que cuando él llegó A la reunión Los guardaespaldas No lo dejaron pasar Pero si yo trabajé mucho Pues No señor Este es Entonces El achar a besos Con don Rodrigo Y él contaba Esa negrita Ya a mí me hacía Mucha gracia El achar a besos El libro Está en venta Yo siempre les digo Si 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 en ese libro Quien me lo compra No se acuerda De algo Que vivió En su infancia O no le hace gracia Alguna de esas historias Yo le devuelvo el dinero Don Víctor Julio Tiene 17 años De jubilado Y ya está escribiendo La segunda parte Estoy escribiendo otras Porque Algunos me reclaman Que porque Algo que sucedió Conmigo Y ellos No vienen ahí Entonces Algunos me reclaman Y estoy escribiendo Una continuación Prácticamente Posiblemente La vaya a nombrar Cotidianeidad Sobre las cosas Que se viven Principalmente En el campo Todos los días El señor Que pasa con un racimo Que neva al hombro Si usted desea Contactarlo Puede llamar Al número telefónico 87442112 Don Víctor Julio Vive en Bolivia De Platanares Don Víctor Julio